Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Elizabeth Castro y en nombre de don Mauricio Viñambri, la Ilustre Municipalidad de Quilpue, le damos la bienvenida a un taller de manualidades. Ya, en este caso vamos a hacer un letrerito, un letrerito que nos sirve para la entrada de la casa, un dormitorio, lo que ustedes quieran. Lo primero que hay que hacer es sellar. Ya, yo lo tengo listo por un lado, que es en el fondo el lado que yo voy a trabajar, pero les voy a enseñar por el lado de acá. ¿Ya? Lo primero que hay que hacer es sellar. ¿Ya? Este es un decoupage, un sellante decoupage que sirve para pegar cepilletas y que también sirve para sellar. Hay múltiples productos que sirven para sellar. ¿Ya? Pero si compran este, ¿para qué van a comprar otro? ¿Ya? Y ya está. Listo. Lo tenemos ahí. Y ahora lo que voy a hacer yo es darle una mano de pintura blanca con un pincelito. ¿Ya? Después que está sellado y seco, por supuesto, le damos una mano de pintura blanca. ¿Ya? Que quede parejito. Después que está pintado blanco, lo vamos a lijar. Chica, yo lo voy a hacer así solamente. Lo vamos a lijar. Después yo lo voy a terminar para poder apurar. Lo vamos a lijar con lija 180. Cuando esto está seco, lo lijamos con 180. ¿Ya? Es una lija celeste. Así viene 150, 180. Esto estando bien seco, yo lo lijo. Y después le doy otra mano. ¿Ya? Si estamos trabajando con una buena pintura acrílica de acabado mate de buena, con dos manos, una mano a veces es suficiente. Pero cuando no, hay que darle varias manos para que así se seque completamente. ¿Ya? Son dos manos. Y después que yo he pintado la segunda mano, lijo con lija 400 muy suave. Como haciéndole un cariñito a mi tablita. ¿Ya? Yo ya lo tengo listo y le di un ribete color burdeo a esto porque le voy a colocar unas rositas que están en ese tono. Entonces le di ese color. ¿Ya? Lo tengo listo aquí y vamos a empezar a pegar nuestras florcitas. Recuerden siempre que todas las servilletas vienen con varias capitas. Son dos capas que trae la servilleta de papel. Aquí hay una y ahí está la otra. ¿Se fijan? Siempre hay que sacarle todas las capitas a mi servilleta porque si yo no trabajo con eso, generalmente, al pegarla, queda pegar la primera capa y no queda pegar la segunda. ¿Ya? Limpiamos bien nuestras manitas para trabajar de forma limpia. Con una toallita húmeda. Dejamos aquí. Vamos a sacar un pedacito de todas las nubes. Y nuestro nylon que siempre tenemos que tener cerca para pegar servilleta. ¿Ya? Decupas nuevamente. Y vamos a empezar a pegar nuestras servilletas aquí en unos laditos de nuestro trabajo. Vamos a poner ahí. Usamos nuestro nylon. Y retiramos. ¿Ya? ¿Ya? Voy a colocar otra por acá. Nuevamente mi nylon. Siempre el nylon. Y vayan dándolo vuelta. Donde quedó pegamento, traten de no ocuparlo. Porque ese pegamento a veces hace que se pegue la servilleta que yo estoy pegando. Y me agatira la servilleta. Aunque queda húmedo. ¿Ya? Vamos a colocar uno por aquí abajo. ¿Ya? Siempre tienen que buscar lo que les acomode. Lo que sienten que es bonito, elegantito, suavecito, fino. Que se vea como con una bonita terminación. ¿Ya? Aquí tengo otras. Vamos a buscar. Vamos a recortar una. A ver si me... Estas son muy grandes para colocarla a este otro lado. Para mostrarles también cómo corto. Ya vamos a cortar esas. Con un pincel redondito, lo que yo hago es entrar a donde está la servilleta que quiero recortar. Y le voy pasando por todo el contorno con agüita húmedo. Para llegar a mi servilletita. O sea, a mi figurita que quiero recortar. Es tan fácil esto porque uno lo va tirando. Y como yo pasé la humedad y la humedad quedó donde yo quiero que se corte. Ahí no quedó húmedo, pero ahí sí. Ahí está ya. ¿Ven? Entonces... Vamos a recortarle un poquitito más aquí. Una tijerita. Y estaríamos listo. ¿Ya? Lo coloco al lado de acá. Le saco las capas a la servilleta. Acuérdense siempre. Ahí hay una. Y ahí está la otra. La servilleta queda muy delgadita. Tiene que quedar bien delgadita. ¿Ya? Entonces, esta la vamos a colocar aquí. Vamos a buscar... Ahí. Que no quede igual a la que está al otro lado. Para que se vea distinto. Esto lo dejo secar. Y después que está seco, bien seco, lo sello. ¿Ya? Pongo mi nylon. Donde no se pegó es porque no había pegamento. Queda delicadito y muy bonito. Miren. ¿Se fijan? Ahora, yo lo que voy a hacer es colocarle una palabrita para que, no importa que toque, pase por encima de las, de las flores. Lo ideal. Que tenga el mismo. Y lo vamos a hacer con un pincel ponciador. ¿Ya? Y vamos a usar, en este caso, el mismo burdeo que yo le di a las orillas. ¿Ya? Entonces, lo que yo tomo es la pintura y descargo. El esténcil hay que lavarlo inmediatamente, porque si no, se queda sucio. ¿Ya? A ver, miren. Lo pongo así, bien, le saco el exceso y lo sigo ponciando. Lo ponceo bien ponciadito. Y como es fondo, es blanquito, se va a ver bonito. Va a relucir el color este. Los esténciles ayudan mucho, decoran mucho, mucho, mucho un trabajo. Ahí se ve al revés, siempre se va a ver al revés cuando uno lo enfoca allá. Pero ahí está, la palabra aquí. ¿Ya? Ahí le coloco un cordoncito. Vamos a ver si lo puedo pasar. Bueno, le coloco en un cordoncito y queda para tirarlo. ¿Ya? Y para colgarlo donde ustedes estimen conveniente. Espero que les haya gustado. No se les olvide sellar después, porque esto hay que sellarlo. No se puede dejar así. Y espero que lo hagan, se entretengan, compártenlo, hagan sus comentarios, qué les parece, qué les gustaría. Y nos estamos viendo para el otro video. Muchas gracias.